La determinación de la Corte Suprema de dar luz verde al galpón de acopio de concentrado de cobre en el puerto de Antofagasta no dejó indiferente a nadie, incluso desatando un fuego cruzado entre políticos y líderes de opinión. El máximo tribunal del país, como lo informáramos en su momento, dio un giro en el caso Galpón al contemplar solo temas de forma declarando la extemporaneidad de los reclamos presentados por la Municipalidad de Antofagasta. El arquitecto Emil Ugarte y la diputada Paulina Núñez, es decir, los reclamos no fueron presentados a tiempo ya que no habrían sido presentados en los 30 días que contempla la ley, argumento que fue suficiente para reactivar el proyecto y revocar la determinación de la Corte de Apelaciones. Bueno, es un dolor como antofagastino que una vez más se nos pone que no se respeta a nosotros los que vivimos en Antofagasta que es una decisión que viene de afuera, que es una decisión transversal. Porque esto, ¿cierto? Uno ve que en el gobierno pasado se define que el puerto va a ser un terminal, la ciudad de Antofagasta se va a transformar en un terminal de concentrado de cobre, para eso se detiene el proyecto de la playa La Chimba, ¿cierto? La playa Bicentenario. Y se aprueba, ¿cierto? Que el puerto de Antofagasta se va a ampliar en 300 metros, en el fondo va a generar 15 hectáreas más, para almacenar 1.600.000 toneladas de concentrado de cobre para el año 2018. Para la máxima autoridad regional, el intendente Valentín Volta, los fallos se respetan y se acatan, tomando en cuenta que forman parte de un poder del Estado que es independiente. Nosotros hemos tenido una posición respecto de los asuntos en materia de medio ambiente y la relación con el sistema productivo en la región y el que mantenemos hasta la fecha. Fueron otros además, quiero dejarlo bien claro esto, fueron otros además los que en el marco de la institucionalidad aprobaron este proyecto y aquellas personas y aquellas partes de la comunidad de nuestra región que efectivamente no están satisfechos, quiero volver a insistirle, que fueron otros los que aprobaron específicamente este proyecto. Por su parte, Paulina Núñez, actual diputada de la República y seremi de gobierno, cuando fue aprobada la declaración de impacto ambiental, ya que ni siquiera se hizo un estudio de impacto ambiental, dejó de manifiesto supuestas presiones y lobbies para sacar adelante el proyecto que almacenará, concentrado de cobre perteneciente a la minera Sierra Gorda, a la cual la diputada también emplazó a pronunciarse respecto de las garantías del cuidado medioambiental que darán a la comunidad. Hoy día, cuando estos juicios que tienen inversiones millonarias comprometidas, que hay intereses comprometidos de todos los sectores, yo misma recibí en forma reiterada distintos llamados, yo no descarto que se hayan hecho estos llamados, que se hayan hecho estas presiones y lo que sí espero, lo voy a decir con todas sus letras, que si estas se produjeron al máximo tribunal del país, no hay influido en la decisión de los jueces. Así las cosas, más allá de dimes y diretes y acusaciones cruzadas de quién finalmente tiene la culpa, el hecho concreto es que continuará la construcción del cuestionado galpón, se acopiarán 600.000 toneladas de concentrado de cobre, material que se trasladará desde la minera Sierra Gorda hasta el puerto de Antofagasta, atravesando la ciudad en estos carros herméticos que ya había comprado en gran número el ferrocarril de Antofagasta. Material que se suma al que traslada Codelco en camiones desde Calama. Otro hecho concreto es la ampliación del puerto hacia el sur de la ciudad, lo que para muchos estaría hablando de las proyecciones del acopio de este tipo de materiales y que esto solo sería la punta del iceberg. Eso solo el tiempo lo dirá.